Su nombre es María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano, pero los diarios la inmortalizaron como la envenenadora de Montserrat. Corría 1979 cuando Gilla Murano se hizo tristemente célebre, acusada de haber envenenado a tres amigas a las que le debía mucha plata. En dos de los tres cadáveres se encontraron rastros de cianudo. Que Gilla les habría puesto en unas masitas a la hora del té. Condenada a cadena perpetua, pasó 13 años en la cárcel. A los jueces que la liberaron, Gilla tuvo la ocurrencia de enviarles masitas. Hace poco volvió a hacer noticia, luego de que su hijastra la acusara de haber intentado envenenarla. Un tiempo después, fui a encontrarme con esta mujer que ya es parte de la mitología argentina. Adelante Solita, que alegría verte. Pero como va. Pasala que actualmente es mi casa. A ver. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo es Mercedes? ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Mercedes o Gilla? No, Mercedes. Acá todo es Mercedes. Muy bien. Mercedes Torbellino. Mercedes Torbellino. ¿Por qué es un Torbellino? Sí, es muy alegre y tiene una palabra así. Muy extrovertida. Hola. La tiene locura con cosas. Oh, locura. Bien, bien, bien. Es mi compañera de pieza. ¿Ah, sí? ¿Cómo es como compañera de pieza? Bueno, bueno. ¿Sí? Chicas, cuéntenme qué sabían de Gilla cuando llegó acá. No sabíamos nada. No sabíamos nada. ¿Alguien tiene miedo de Gilla acá? Nadie. ¿Por qué? Dice la señora. ¿Por qué vamos a ver más miedo? Cuatro. Te llevo para que veas mi cuarto. Hola. Qué lindo lugar. Diceme, ¿y en estos años, Mercedes, vos te imaginaste llegar acá? Nunca. A este lugar, como es este lugar, en mi vida te lo puedo asegurar delante de todo. Por la vida de mi hijo te lo digo en estos momentos, que jamás encontré un lugar como este geriátrico. Esto no es un geriátrico. Es un hotel de primera categoría, de lo cual todas nos sentimos bien. Mirá. Este lugar y mi cama es la de la pared. La de la madre. Ah, ahí lo puedo. Y acá tenemos los dos. ¿Vos no te imaginás? Permiso, ¿podemos pasar? Sí, él habló al lado mío. Es un amor de usted. Aquella es mi cama, ¿eh? Al lado del jardín. Ah. No se meta nadie en mi cama, por favor. No, ¿eh? Qué lindo despertar. Mirá, vos te despertás y tenés acá el verdecito. Todo iluminado. Vos no sabés lo lindo que es. ¿Qué hacen durante el día? Acá, ¿qué hacen? Yo hago notas. Ah, ella es la estrella. No, me decís qué hacen, no querés saber lo que hago. Gilla, ¿y el estar acá tiene que ver con que a veces la familia abandona? Sí. La mayoría de las veces vos ves que hay hijos y hijos de té, perdonando el término. A lo mejor alguien, alguien que nos está mirando dice en este momento, pero ¿cómo solita puede ser tan simpática como una mujer que mató a tres personas? No. ¿Vos qué dirías? Solamente que no. Sos muy simpática por una sola razón. Que no maté a ninguna. Por eso le pueden decir a solita que no tenga miedo. Y en todo caso pagaste una condena larga. Pagué la condena, pero me sirvió de mucho. Me sirvió conocer muchas cosas. ¿Me entendés? Lo bueno, lo no muy bueno. Bueno, ahora con el permiso de ustedes nos vamos a tomar un té. Chau familia, gracias, ¿eh? Como más, no bajó. Cuidado, ¿eh? Espacito. Chau chicas, gracias, ¿eh? Después se las traigo de vuelta. Gilla Murano fue detenida el 27 de abril de 1979, acusada por la muerte de sus amigas Nilda Gamba, Lelia Formizano y Carmen del Giorgio. Seis años después, la Cámara del Crimen la condenó a cadena perpetua. Luego de pasar 13 años en total en la cárcel, en 1995 Gilla Murano salió en libertad por una conmutación de pena. Hoy, un tiempo después, me reúno con ella para hablar sobre aquellos célebres asesinatos con masas envenenadas que hicieron de ella un mito porteño. María de las Mercedes. María de las Mercedes Bernardina. Voy a aponte. De Murano, de María, de Chiodi y actualmente de Banini. ¡Ah, la, la! Claro, con los tres casadas por civil y por iglesia, ¿eh? Todos casamientos completos. No, murieron los dos anteriores, ahora estoy con el tercero. Viuda dos veces. Viuda dos veces. Espero que este me entierre a mí. El Murano, por lo que veo, no te lo sacás. No. Siempre, para mí, el primero siempre... Es el primero. Es el primero, tenés razón, en todo sentido. Totalmente. Y uno no se olvida, ¿no? ¿Vos te volvés a casar por tercera vez? ¿Te acordás en qué año? En el 2001. Y él, como te digo, es un hombre ciego actualmente. Él nunca me conoció. Y siempre me decía que era lo más hermoso. Y yo me reía. Pero, ¿cómo no voy a ser lo más hermoso si nunca me viste? Le decía yo. Para vos soy hermosísima. Como vos no hay dos. Te imaginás. ¿Y dónde lo conociste? Feliz Luna nos presenta. Y él, yo le tiendo la mano. Y entonces, Feliz me dice así como diciendo, fíjate, los anteo... Claro, era de estar ciego, no... Claro, no me veía. Bueno. Y ahí mismo me dijo, mire, dice, yo quisiera hablar con usted, me dice, a sola. Le digo, ¿pero qué me querés decir, mijo? Yo dice, a mí no sé qué, en vos se me despertó algo. No sé lo que se le ha despertado, no pregunto más. Pero vos viste lo que a él se le despertó. No, no lo vi, lo vi después, pero ya eso pasó. Y ahí nomás empezamos a salir. Mira vos. ¿Y qué te saca a pasear? Te va a pasear, me saca directamente a la cama. Así que imagínate, 82 años y ya siguen... No te puedo creer. Mirá qué bien. Yo tampoco puedo creer que sea una cosa tan durable. Yo creía que ya era eso. Habrá tenido buena calidad de vida. Sí. Gilla Murano es hija de un general que le cumplía todos los gustos. A pesar de haberse casado joven, Gilla tuvo una vida en la que no faltaron ni amantes ni aventuras. Mercedes, ¿cómo fue la juventud? Hermosa. Yo tuve una juventud de princesa. Porque siempre vestido me encantaba la ropa, me encantaban los zapatos, me encantaba todo lo lindo. ¿Tus padres te daban los gustos? Sí, siempre. Qué lástima que no me agarraron del pelo, me hicieron un nudo o me enseñaron a decir, esto no lo hagas. Pero no. ¿Qué no hubieras querido hacer? ¿Por qué te tendrían que haber hecho un nudo? El puterío. ¿Por qué no tenía que haber sido una mujer tranquila en todo sentido? ¿Te gustaban mucho los varones? No, no los varones, me gustaban normalmente. No, como me dijiste por debajo, puta. Por eso te pregunté. Claro, sí. ¿Y qué vas a decir a una persona así? Yo diría, reputa. O sea, que vos... 160 machos, vos qué vas a decir. Qué amorosa, qué rica. Pero nunca llegué a enamorarme, más que ahora. Mirá lo que es daño. No te puedo creer. ¿Y qué vida hacías de noche? Yo iba mucho a los teatros, me encantaba. Pero ahí no hacías atorrentadas, como me dijiste recién. No, al teatro voy a hacer atorrentadas. ¿Y dónde las hacían? Casi todas tenían sus casas. Iba a las casas. ¿Qué era lo que te divertía de eso? Obviamente, ¿no cobrabas? No, tenía regalos. Ah, en esa época, claro, se acostumbraba mucho al regalo. Ah, sí. ¿Y qué te regalaban en ese momento? Y de todo. Hicime algunos como para soñar. Ahora viste que no nos regalan nada. No sabía que no nos regalaban nada. Y vos que sos linda, nada, pero no sos sonza. Nada, nada, nada. No tengo nada alrededor mío que me hayan regalado. Ay, qué sonza. Bueno, al contrario. ¿Vos cómo hacías? Vamos a suponer, yo llegaba a la casa y ellos siempre se escondían. Y de arriba de una mesita, por lo general todos tenían una mesita, donde tenían el teléfono, todos me decían. Quiero que abras ese paquetito que te había. Y me encontraba, por ejemplo, una pulsera. ¡Guau! Una vez, dos me regalaron la misma pulsera. Una de cadenas, así digo, pero ¿qué hago con las dos? ¿Y qué hiciste? ¿Las fuiste a cambiar a una? Oh, sí, cambié una enseguida. ¿Qué es lo que los hombres más te admiraban a vos? ¿Por qué tenías tanto éxito? No sé. Yo, por ejemplo, tenía lindos físicos. Una cintura chica, unas piernas hermosas. Ahora no, porque ya las tengo con valises para tirar a basura. ¿Eras una mujer sensual? Sí, mi manera de ser, si es que les gustaba. ¿Sexualmente eras una geisha o eras una mujer muy atendida por el hombre? No, muy atendida. Muy a ti. ¿No trabajabas mucho? No, al contrario. ¿Te trabajas? Sí, nada yo. ¿Y vos siempre viviste en tu casa mientras llevabas esta vida? Siempre. ¿Con tu hijo? Con mi hijo y mi marido. ¿Y Murano se la bancaba, se daba cuenta? Nunca se dio cuenta. ¿Nunca? Jamás de lo jamás. ¿Tu hijo al principio, cuando era chiquito, se bancaba de golpe ver a algún novio que pasara con mamá? Justamente le hice un día, decime Martín, ¿vos qué pensarías de tu madre? Yo te digo, nada más que como hombre. Como hombre, ¿qué pensaría? ¿Y qué pensaría? ¿Qué pensaría como piensa todo el mundo? Que sos una gran puta, ¿qué querés más que te diga? Yo digo, y como hijo, un hijo nunca podés juzgar a una madre. A Gilla Murano y a su primer esposo nunca les faltó el dinero, que conseguían fácilmente gracias al préstamo usurero y a la bicicleta financiera. Siempre se dijo que el móvil principal de los asesinatos de Milda, Lelia y Carmen, las tres amigas de Gilla, pudo haber sido de orden económico. Gilla es un verdadero personaje porque era entradora de muy buen nivel económico, relacionada con personas importantes que a su vez le permitían abrir el juego para prestar dinero y obviamente cobraba. Se produce un momento duro para ella cuando la deuda ya supera los miles de dólares y no la puede cumplir. Entonces, en su cabeza habrá pasado, ¿qué puedo hacer para no pagar? ¿Quién iba a sospechar que ella iba a matar a sus amigos y a sus parientes, que a su vez le ayudaban para vivir prestándole dinero? ¿Cuándo tenías mucha plata? Lo gastaba en todo, en todas partes. ¿En qué? En todo, en ropa, en zapatos, en lo que más me gustaba. Todo lo que me gustaba lo tenía. ¿Y por qué en algún lugar se dice que Gilla Murano fue una usurera? Ah, porque muchas veces hacíamos préstamos. Por ejemplo, venías vos y me decías, mirá Gilla, yo preciso, por ejemplo, 10 mil pesos. ¿En cuánto tiempo? En tanto tiempo, bueno, es tanto, pero me tenés que pagar, por ejemplo, 30 mil. O sea, ¿cobrabas un interés mayor al del plaza de cuánto? Claro, una usurera. Mucho más. Mucho más. De lo que prestábamos. ¿Te daba vergüenza ser usurera o entendías que...? Nada, no me daba vergüenza. Al contrario, me divertía. Mirá qué tarada mental. Me divertía, como diciendo, mirá qué bien. ¿Qué buenos negocios hago? Claro, estamos en unos negocios malos. Sin darte cuenta que de golpe, bueno, estabas jorobando a mucha gente. Claro, haciendo mucho mal. ¿De qué fuiste acusada? Fui acusada de muerte. De muerte por envenenamiento. A tres personas creo que eran. ¿Tres amigas? Sí. ¿Pero vos tomabas el té con tus tres amigas? Tomaba el té, almorzaba, las llevaba al teatro. ¿Gillia Murano envenenó a sus amigas por plata porque le habían dado a plazo fijo? Nunca. Gillia Murano tiene la suerte de decirte, con las manos así, por la vida de mi único hijo que nunca mató a nadie. Nada más. Es lo único que yo tengo en mí a ver y me siento feliz. Hace 29 años Gillia Murano recorría estas calles para visitar a una pariente que tenía una relación económica, por llamarlo de alguna manera, porque era prestamista. Le daba dinero para que Gillia, obviamente, también lo preste y con los intereses vivía. Lo particular de este último caso tiene que ver con el té con masas, tan famoso en la historia de Gillia Murano. Llegó con el paquete, ingresó, subió hasta el sexto piso, seguramente hablaron de la deuda, que en algún momento le iba a pagar, y de repente aparecía el ahogo, aparecía no sentirse bien, y Gillia que se iba despaciosamente del lugar de los hechos. Yo cuando fui a la casa de mi prima, llevaba el paquete de masas conmigo. Yo llego y estaba ella tirada en la escalera. A mí me llamó la atención que me atendió el portero, pero con una cara, ¡ay! agarrándose de la cabeza. Disculpe, mi hijo, pero yo llamo y mi prima no me atiende. Digo, ¿qué habrá pasado? Me dice, no señora, su prima tal cosa, algo de la escalera. ¿Cómo que está en la escalera? Sí, no sabe lo que pasa. Le estaban practicando respiración boca a boca. Vos sabés que cuando una persona practica respiración boca a boca, si es con el mismo, si se descombe con el veneno, o si debemos el veneno, se puede morir. ¿Por qué tenía cianuro entonces el cadáver de Carmen? Bueno, el cadáver de Carmen no tenía cianuro. Ah, ¿no? Lo último de todos se encontró, como para matar a un elefante. ¿Por dónde? Va a pasar por la tráquea, va a pasar por acá, por el esófago y todo, y va a aparecer recién en el final, como para matar a un elefante. No. ¿Pero vos tenés idea quién le dio el cianuro a Carmen? Sí. ¿Tenés idea? Tengo idea. Esa persona falleció no hace mucho. Era un médico. El que a mí me dijo, ahora vas a llorar, o sea, lágrimas de sangre. ¿Y por qué ese médico te dijo? Porque yo lo dejé. ¿Un amante tuyo que dejaste? Claro, un amante. Escúchame, no lo digas así tanto. Bueno, no está mal decir amante. Bueno, sí, pero no está bien tampoco. No, no está mal decir amante. Así que ya ve. Esta víctima fue la desencadenante de lo que se supo después. Dos muertes de mujeres, amigas, y con el mismo objeto, es decir, veneno. Ella lo niega, pero las pruebas la han condenado. De hecho, el cianuro estaba en las masas y también en el té que había tomado con sus amigas. Primero se descubre lo de Carmen. A raíz de lo de Carmen se entra a investigar las otras dos muertes anteriores. Y decí que no me pusieron más porque ya no alcanzó, porque si no desde el tiempo de cualquiera me ponían. ¿Y con los otros dos casos qué pasó? Ninguna de las dos se les encontró lo suficiente. ¿Lo suficiente o algo de cianuro si se les encontró? No, no, no. Lo suficiente de cianuro o la cantidad que te puede matar. No. Pero tenían un poquito. No figuró. Pero un poquito tenían. No me acuerdo si tenían un poquito o no tenían. El cianuro se lo encuentra en polvo, en estado gaseoso, y también se lo encuentra en líquido. En cualquiera de las tres formas, muy poca cantidad de cianuro es letal. Causa vómitos, náuseas, y termina obviamente como cualquier muerte, con un paro cardiorrespiratorio. El cianuro es el más conocido de los venenos. Es muy difícil de detectar porque provoca en su víctima síntomas parecidos a los de una descompostura. Se utiliza desde tiempos inmemoriales. Pero en la Argentina tomó notoriedad en los años 70, cuando se supo que los guerrilleros llevaban consigo pastillas de cianuro para evitar ser capturados con vida. En los tres cuerpos de las amigas de Gilla se encontraron restos de ese veneno mortal. ¿Te fuiste condenada a cadena perpetua? Claro. Estuvo en cadena perpetua, pero después se me levantó la cadena perpetua. El homicidio por envenenamiento es el delito más grave del Código Penal. Y tiene la pena de prisión perpetua, que fue lo que ella recibió como condena, más allá que en el año 1993 el expresidente Carlos Menem la indultó o le conmultó la pena. Le bajó la prisión perpetua a 25 años de prisión. Así Gilla Murano, después de haber pagado su deuda con la sociedad, hoy camina libremente por la calle. El impacto de estos crímenes en la sociedad argentina fue tan grande que la historia de Gilla Murano fue llevada a la televisión en el 2006. Además es bien fácil, pero como todo en la vida tenés que estar bien alerta para la oportunidad. Y además duplicás y hasta triplicás la plata. ¿Y es seguro eso? Preguntarle a Nilda si no. Bueno, yo arriesgué una pequeña cantidad, pero ahora dupliqué. Pero yo debo estar loca, ¿no? Rogándole cuando ustedes me deberían estar pidiendo por favor. Déjame que lo hable con Héctor. No te enojes. No, no, los hombres son muy cagones, dan mucha vuelta. Yo te lo digo por Antonio. Lo piense, cuando se decide siempre es tarde. ¿Te gustó cuando Nacha te hizo en televisión? No, completamente distinta a como era yo, completamente distinta, no. Nadie me pudo dar en la tecla. Nuestra vega llevada hablamos antes con ella. Y me dijo, mira, quiero dejarte dicho una sola cosa, Mercedes. Yo creo en todo lo que vos me dijiste, pero desgraciadamente tengo que poner la que la policía me indica. Ah, sí, le dice, yo no tengo ningún problema. A mí me tienen que dejar hablar después lo que yo pueda ver. Generalmente confundimos ley con justicia, sin tener en cuenta la enorme diferencia que existe entre ambos conceptos. De la ley del talión a nuestros días, la ley, adaptada a las costumbres de diferentes países, permanentemente sufrió modificaciones, tratando cada vez más de aproximarse a la justicia. Pero la ley es humana, mientras que la justicia es divina. Debemos aceptar entonces que la ley, como creación humana, puede también equivocarse. Puedo asegurarles que en mi caso se equivocó y mucho. ¿Quién es Guillamburano para haberse convertido en lo que se convirtió? De ser la peor criminal de la historia argentina, a ser un personaje simpático, que inclusive hace chiste con venga a tomarte con masas conmigo. Y la sociedad la acepta. Esto quizás habla un poco de esta perversión social que hay en cuanto a los criminales, que en su momento están vistos de una manera y cuando pasa el tiempo son parte del espectáculo mediático glamoroso que se ve en la televisión. ¿Qué me trajo? ¿Masas me trajo? Te traje masa. ¿Usted qué quiere, que coma una? Claro, que me des el gusto de comer una. Esta me voy a comer. Ustedes son testigos, ¿eh? Todos somos testigos. Ahora, ¿qué me podría reemplazar, chicos? Porque hubo una persona que me dijo, me dije, te voy a contar, me dijo, ¿cómo esto? Mira la música que me pone, mira. Viste y te gustó. En abril de este año, Gilla Murano fue acusada por la hija de su último esposo, Julio Banin, de haber querido envenenarla con un plato de fideos con manteca. A raíz de esto, Gilla se fue a vivir a un geriátrico. ¿Cuántos hijos tenía Banin? Banin, una sola hija. Una sola hija, que es la que dice que la quisiste envenenar. Es mentira. Ella me dijo, te puedo asegurar por las cenizas de mi madre que jamás dije eso, Mercedes. ¿Qué le dirías a la gente, Mercedes, después de tantos años? Le diría que antes de juzgar, piensen un poco y aún con las manos en la masa, pregunten, ¿por qué me hiciste las manos acá? Entonces, hoy, despidiéndome, vengo a decirte por primera y última vez que se basó sobre una mentira. Las masas no existieron. ¿Me entendés? Y gracias a Dios puedo comunicarte que nunca maté. Esto de haber, según vos, de haber pagado tantos años de cárcel siendo inocente, ¿no te llenó de rencor? No, al contrario. Digo, errar es humano. Y sé la gente que me cree y la que no me cree. Porque yo estoy segura de que yo salgo hoy y todos ustedes, vos mismas, ahorita vas a decir, pero sí, sí fue, pero bueno, no lo quiero decir. Porque es difícil de creer. A veces es difícil. ¿Es difícil de creer sobre todo cuando la justicia te culpó? Es que nadie ya me va a creer ahora. Ahora es raro quien me crea. Quizás por mi vida tan licenciosa que tuve, por mi vida tan, ¿cómo te puedo decir?, asquerosa una palabra en ese sentido. Contame, ¿por qué tanto calificativo? Eso, calificativo, porque yo me considero una persona que ha tenido muchos errores. Que ahora se ha cambiado, eso solo Dios lo sabe. Porque ya ni vos lo crees, ni él, ni nadie. Pero yo estoy limpia. Ahora me estoy limpiando. Es la primera vez que me siento en paz. Muchísimas gracias, Mercedes, Gilla, Murano. Bueno, riquísimo este té, ¿eh? Te acompaño. Solita, muchas gracias. Sos tan distinta personalmente a cuando te vi en la televisión. ¿Sí? Sí. ¿Qué me ves ahora? Un modelo, en todo sentido. ¡Uy, tan loca vos! Vení, vamos saliendo. Estoy cuerda. Tres días después de realizar esta nota, Julio Banín, el tercer marido de Gilla Murano, falleció por un problema cardíaco. Pero Gilla ya tiene un nuevo novio. Gracias por haberse quedado conmigo hasta esta hora. Nos vemos la semana que viene, como siempre, un tiempo después. Cuando quieras, Solita. Bueno, entonces, un tiempo después, vamos a tomar el té juntas, ¿sí? Muy bien. Esta vez, sin masas. No, con masas también. Bueno, tenés razón. ¿Y ya? Muchas gracias. Está riquísima. Riquísima. Después la ponemos por la computadora. Sí, ponela donde quieras. No me hables de poner, porque esa palabra la tengo a la cara. Ya, ya, ya la perdí más. Pero vos no te copies de mí. No, no. Yo tengo la de avanzada, pero vos recién empezando. Y empezás con el cuadro de crema. No te ricas más. Así es el tiempo de aquí. No te ricas más.